Me enganchan y mamá lo estoy aquí con mi gente de los tres colores. ¿Dónde se comen los pines? ¿Dónde se come a Roby Suey Calder? Todo el mundo sabe que yo vengo de un barrio de la capital llamado Sector de la Ciénaga. Todo el que está aquí ha cogido lucha para llegar aquí donde está. ¿Ven a que sí? Y le da por la gracia de eso. Que también se está dando su concierto porque yo siempre hablo con él. ¡Jolín! 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 y 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